Es que estás guapa Hay una unión entre mujeres que vale la pena del mundo de la política y además para que erradiquen todo lo que sea posible, porque es muy difícil el tema de la violencia de género que me encanta la campaña que está haciendo la antena 3 contra la violencia de género es la fenomenal No lo sé, es de otra época Es de otra época Pero creo que hay otras mujeres francesas que se han sumado Una aislada no se atreve Y si se juntan muchos, no quieren saberlo No se lo creen En el grupo de Whatsapp que tengo con También lo mismo Hablas del feminismo y se piensan que el feminismo es ir en contra de los hembrismos Que eso es el hembrismo Es igual La igualdad Pero el feminismo además es que va a favor de los hombres Porque también el machismo hace la vida muy difícil a muchos hombres A muchos hombres que no pueden sacar los sentimientos sencillamente porque si no son unos maliquitas aunque no lo sean A muchos hombres que por culpa de la sociedad machista tienen que pasar una pensión de... ¿Cómo se dice? Compensatoria a su exmujer Sí Porque la exmujer Como no ha trabajado su vida ¿Y por qué no ha trabajado su vida? Porque no la han dejado Exactamente Porque estamos en una situación de una sociedad machista Que no se dan cuenta los propios hombres De que el feminismo El feminismo Para ellos les conviene también Sí Que es algo igualitario Igualitario Pero no solamente es igualitario y va bien para las mujeres Es que también deberían ver ellos Que la igualdad con las mujeres Para ellos les beneficia En muchísimos aspectos Y es por ahí por donde deberían tirar las feministas Que yo creo que algunas también lo hacen Porque hay muchos hombres que por culpa del machismo No pueden ser ellos mismos De hecho, fíjate Uno de los... Hay dos comarcas en España Donde hay mayor cantidad de suicidios Ah, no, no, no Una de ellas, no recuerdo si el nombre El nombre es en Extremadura Y la segunda donde más suicidios hay Es en las cinco villas Aquí en Zaragoza ¿Y por qué? Entonces, bueno, una persona que yo conozco Me ha decidido un nombre Sí, sí Que está muy metida en esos temas Lo consultó con el psiquiatra Del hospital psiquiátrico Que hay en las cinco villas Y preguntó Porque... Preguntó exactamente Que por qué Había tantos suicidios en esa zona Y por qué precisamente Los que se suicidaban Eran hombres jóvenes ¿Hombres? Hombres jóvenes, no mujeres Hombres y jóvenes Y entonces el psiquiatra le dijo Que precisamente en esta zona A ver, en todas partes Pero por lo visto en esta zona Que por lo visto somos más brutos que nadie A los niños desde pequeños Se les enseña Que no pueden Demostrar ningún síntoma de fragilidad O expresar sus sentimientos De cuando se sienten tristes Y tragárselo todo Entonces, si alguien tiene un problema Un hombre no puede decir Tengo este problema Y buscar ayuda Tiene que ser tan fuerte Que se lo tiene que tragar Y tiene que sacarlo delante de él Cosa que muchas veces no es posible Y más para gente muy joven La gente Todos nos tenemos que apoyar En los demás Sobre todo cuando iniciamos Nuestros primeros pasos Sí Y en estos sitios Por lo visto No se hace Yo estoy hablando Desde el punto de vista Desde una conversación Con una persona que conozco Que indagó el porqué de estas cosas Es un tema que no es muy conocido ¿Por qué? Porque el tema de los suicidios No se habla Porque es como contagioso Cuando si se dicen las noticias Que ha habido tal suicidio Tal suicidio Es un fenómeno que suele ser contagioso De hecho También se reporte Así que lo ha divulgado Según qué redes La policía local Que estos atropellos que hay Con el tranvía aquí en Taraguaca Ah sí, son suicidios Algunos son suicidios Sí Y digamos que este tipo de cosas Son como un llamamiento Para la gente que está Con unas depresiones tremendas Yo pensaba hasta ahora Que había muchos suicidios de mujeres Porque es verdad Que las mujeres Tenemos Somos las que más encrosamos Las listas De lo que son las depresiones Pero lo que son los suicidios Por lo visto Se llevan la cuota más alta Los suicidios jóvenes Y sobre todo De estas comarcas En las que están Muy cerrados en sí mismos Y todo esto ¿A qué viene? ¿A qué viene? Pues a que el machismo No solamente va en contra De las mujeres Sino también de sí mismos Enseña a que el hombre Tenga que ser Una persona hermética Que no demuestre Ningún síntoma De fragilidad Y cuando Psicológicamente Está demostrado Que las personas Que son fuertes Son aquellas personas Que saben llorar Cuando tienen que llorar Que saben gritar Para cuando tienen que gritar Y poner límites A los demás Y que son las personas Que emocionalmente Saben gestionar Sus emociones Son las personas Que son auténticas Primero consigo mismas Saben Saben Reconocer Cuando están tristes Cuando están enfadados Que están enfadados Para así Sacarlo hacia afuera Y auto gestionarlo bien A estos chicos jóvenes A estos niños Se les enseña Todo lo contrario Por lo tanto En lugar de crear Personas fuertes Lo que están haciendo Es crear personas débiles Que terminan Quitándose la vida Por lo tanto El machismo No solamente va en contra De la mujer Es que también Va en contra del hombre Y ahí deberían ir Las feministas Entre las mujeres Yo me sumo Lo que pasa es que Yo no soy activista Para Hacer ver a los hombres Que no hay forma De abrirles los ojos A la gran mayoría No, no, no Porque los hombres Se ponen como una especie De parapeto de escudo Como diciendo El feminismo es Que nos estáis atacando Y no es un ataque En contra de los hombres No es un ataque Es una lucha Por la igualdad De mujeres y hombres En oportunidades En esta sociedad Pero una igualdad Que va súper bien Para las mujeres Y va fenomenal Para ellos Porque la sociedad Somos todos Y en una familia Hay padre, madre, hermano Hermana, hijo, hija Y en una familia Todos los integrantes De la familia Tienen que estar bien Los unos con los otros Porque así suman Y nos restan Exactamente Porque todos vivimos En comunidad En familias En trabajos En todo Y todos los integrantes Seamos hombres, mujeres Lo que sea Todos tenemos que estar bien Con nosotros mismos Y con los demás ¿Y eso cómo se consigue? Con la igualdad Con la igualdad de razas Que no haya racismo Esa es otra cosa Que me llama la atención Tú hablas con cualquier hombre De por aquí Y entiende perfectamente Que personas De otras razas Diferentes a la blanca Luchen Por la igualdad de oportunidades Eso lo entienden Pero a la hora de la verdad Cuando hablas de feminismo Eso no lo entienden No Y eso que son sus madres Sus esposas Sus hijas Exactamente Eso no lo entienden No lo ven No lo ven Pero yo eso tampoco lo entiendo En Estados Unidos Me decía mi hermana ¿Ves? Ha llegado antes A ser presidente Un hombre negro Y una mujer Blanca Y un presidente como el Trump Que dicen que está Y una mujer bien preparada Como Hillary Clinton Exactamente Porque Hillary Clinton Está muy bien preparada Y eso no lo ven Eso no lo ven No lo ven Gente de hombres Que yo conozco Que son amigos míos Y que me consta Que son muy buenas personas Pero no lo ven Yo no ¿Y por qué tenemos No sé Como una malla Entretejida Social Interna Es que no sé Ni cómo explicarlo Con palabras Tan dura Tan dura Tan dura De deshacer Que no ven A través de esa malla Que tienen ahí Que realmente No ven ellos Hombros Ni muchísimas mujeres Porque si también hablas Con mujeres Y también se piensan Que el feminismo es Cuatro feminazis Que llaman Es que las que empezaron Las que empezaron No, no Las que empezaron A lo mejor Por cuestiones Que hoy en día Nos parecen Tan naturales Pues gracias a ellas Que lucharon Porque las mujeres Pudiéramos votar Porque las mujeres Pudiéramos Ir al colegio Y tener una educación Poder tener Trabajos similares A los hombres Aunque todavía Cobramos menos Exactamente Si Asciende antes Un hombre Que una mujer Es que todo esto Debería aprenderse En los libros de historia Algo tan importante Igual que Que se estudia En Estados Unidos Cuando Y que de hecho Tienen un día Al año Festivo En Estados Unidos De cuando No sé si Cuando murió O nació Martin Liger King Ah, sí Que es el que abogó Por los derechos De los afroamericanos En Estados Unidos Para él Tienen un día nacional Sí Para Rosa Luxemburgo U otras Emprendedoras Genistas Americanas Que las ha habido De mucha valía Para él No tiene un día No Porque no ven Es que Tú le hablas a cualquier hombre Y te dicen No, no Pero si es que hay igualdad Hay mucha igualdad Mentira Mentira totalmente Y lo saben Me tengo que ir a trabajar Bueno Y yo también Me tengo que ir a por el bolso ¿Por qué sabes Lo que me ha pasado? Es que Una mujer sin un bolso Pues he salido de casa Sin el bolso Porque llevaba la cámara Sí Porque me tienes que pagar ahora El parking Y me tienes que invitar A la Coca-Cola Y qué vergüenza Pero tú tienes el parking allí Venga Vamos a darnos por eso Porque no nos va a dar tiempo Yo tengo que ir a casa ahora A buscar dinero Pues mira Voy así tan normal Llevo esto Que pensaba que era el bolso Claro Y voy sin bolso Tú te crees Uy qué vergüenza Y me tiene que invitar mi amiga Y pagarme el parking Qué horror Que te tengo que olvidar Pero es que pagarme el parking también A ver qué más da el parking Qué vergüenza Que pensaba yo Comprara en el Mercadona Y por eso he aparcado aquí Que no he buscado sitio por ahí O sea El Mercadona no te puedo acompañar Porque ya has montado No, no Que no voy a comprar ¿La Coca-Cola? Sí, sí Pues te podías Has pedido otra cosa Madre mía Qué idiotas Bueno, pues Ale Llevas el ticket del parking ¿No? Eso sí ¿Eh? No, lo he dejado ahí En el coche Porque es que ella me puso a buscar Me he buscado por todas partes Qué vergüenza ¿Qué hora es? Menos Ah, vale ¿Te va a dar tiempo a aparcar? No lo sé Si me va a dar tiempo Pero aquí no lo puedo bajar Porque si no me va a costar una fortuna Sí, sí Que me he perdido en el parking este Qué lío Me ha pasado varias veces Que me pierdo Aquí en este parking de Aragonia Luego no sé dónde dejo el coche Oye, qué lío Madre mía 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 Gracias por ver el video.